El Grupo Contadores de Mentira de Brasil presentó la obra de teatro antropológico denominado El Increíble Hombre Visto al Revés. Una obra de circo rural que desentierra la historia de la Guerra de Canados, el conflicto bélico expuesto desde el punto de vista de los personajes que lucharon por una nueva realidad. En 1995 nace este grupo teatral, quienes han producido proyectos, espectáculos, festivales, encuentros, ferias y, sobre todo, un diálogo de supervivencia, crecimiento, articulación y actitud entre ciudadano y cultura. Esta obra fue presentada este sábado 25 y domingo 26 de noviembre en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, donde nueve artistas en escena, enfocados en la identidad y construcción mediante las tradiciones de su pueblo. El Increíble Hombre Visto al Revés estuvo bajo la dirección de Clayton Pereira, otra obra que contó con gran acogida y cerró la presentación de teatro de sala en esta segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas.